¿Cómo está el equipo? ¿Cómo está el Vestorio? Encima esta semana tenéis dos partidos, jueves y sábado. Pues después de una derrota, otra vez que una victoria que nos escapó en últimos momentos, sin problema. Estamos jugados mentalmente, pero sabemos que no hay tiempo para jugar, que hay que juntarse, hay que estar unidos más que nunca. Y intentar sacarlo adelante. Tenemos un partido adelante muy duro, muy complicado. Una cancha que siempre sufrimos, pero vamos a ir ahí con la mentalidad ganadora y volver con su risa a Belvao. ¿Le das muchas vueltas a qué está pasando en los finales del partido? Yo estoy seguro que si el equipo está en dinámica positiva, que estos partidos se ganan fácilmente. Pero ya justo reaccionamos al partido contra Cajalabarado aquí y esos tres días no nos vinieron bien de descanso. Luego, claro, la derrota contra Cajalabarado en la Liga Interest nos ha hecho mucho daño y empezamos otra vez de nuevo. Pero nada, yo creo que el equipo de Nostrada aquí tiene mucho carácter y en momentos más difíciles seguro que va a reaccionar. Se osprende un poco esto que se está pasando en mi equipo con tanta experiencia, ¿no? Como lo tenéis. Sí, esto me duele más de todo porque tenemos una plantilla buena, con gente con mucha experiencia. Pero parece que no encajan, no encajan algunas cosas. Yo a lo largo de siete años aquí aprendí una cosa que en situaciones así no hay que apuntar a ninguna persona enfrente. Primero hay que verse en el espejo y ser unidos más que nunca. Es la única forma de salir de ésta. Mucha decepción, lo de quedar fuera de la Copa o no? Miráis al proyecto. Es una depresión grande para nosotros porque este equipo tiene que estar ahí. Bueno, pues nada, Copa está muy lejos. Vamos a intentar luchar por la mejor situación y intentar llegar más cerca de las posiciones de Europa que queremos. ¿Has dado muchas vueltas a los tiros libres? Pues sí que estaba muy seguro que les voy a meter. Se han salido. Estoy en deuda con mi equipo, con la afición y voy a devolverlo. Voy a dar todo para que sea en los jueves, en Zaragoza. Al margen de esos errores en los tiros libres, hay otros errores que no hay. Son falta de tensión, de concentración. Falta de concentración, falta de confianza en momentos importantes que ya nos escapararon muchos partidos. Pero creo que tenemos que ser por el mismo camino y seguro que mejores tiempos vendrán. ¿Y ahora cómo afrontáis el partido de Zaragoza? Porque ya luego de la Copa lo tenéis francamente mal. Bueno, casi últimamente estáis fuera. Pues nada, a partir de ahora vamos a parir de partido. No vamos a obsesionarnos ya tanto con objetivos. La Copa va a ser muy difícil, imposible. Y nada, vamos a intentar ir ahí y ganar. Nada más, no hay otra. Cambiar el chip de cabeza es lo único que nos falta.